Música Ellos palabras bon, mientras respire, I'm a put it on Ya lo decidí, shit, Caribbean nigga, till I'm gone El peso de Caracas, I'm flippin' Siete estrellas debidamente be rappin' Si lo que quiere es hype, mejor pregúntele a Cabela Somos los true Caribbean, good fellas Ya know who you dealin', we won't catch your feelings Venezuela en banderas sobre mi cama en el ceiling Many things follow, balas stay hollow Caja cuando like, if we don't chew, you can't swallow Venga pa' acá, niña bella Que tu jevo stay on his lane, no, without sus estrellas Ya come up, hon, ahora play ya En Vallarta vacilando y el gordo lay slow en Quiqueya Yuki Pac, guariqueño, ese culo, mami El Dios era mayor, pero ese culo es para mí Campeón del drinking como Naughty Mio Viejo sucio bastardo, soy el dirty mio Ready for war, son, it's about to blow the spot Con mis hermanos al lado, venezolanos, casi que hip hop Más esperado que el diario de Eddie Crecimos donde la calle es tan heavy Tienes que andar, ever ready Everybody kiss the fucking floor Yoyo, doyo, bokemole If they move, soup, I shoot the fucking flow Desde el Caribe, es el sonido fino Asesino del gordo latino Ray 1, little sui, 2dio, willy Feel me? None of your haters came this shit to me Physically, lyrically, hypothetically, realistically All of your rappers sound silly The Magic Luke Houdini Luke de mafioso, Sergio Tachini Pasale el ron a los dueños de la melaza ¿Qué te pasa? You ain't even in my class Se los dedico al más grande de New York Rico El único Big Pond, Christopher Lee Tengo la piedra pa' trancarle la partida Baña Fernández en el hip hop, el eslabón perdido Dropping the knowledge, el ladrillo pa' tu guiro Empacado al vacío Como el Creepy en bolsa, Zip Black I got la rima en balingo Since long time ago You rappers came rapping one Y yo soy 902 ¿Qué pasó? What can't cease? Tell me what's up Sobre población en obituarios Comi de enterrador I'm Sylvie Rhymes A best of flow You rap So pussy Maña Fernández De Chico Oh my God Me persigno en el nombre del sol Ilumino mi tribu caribe Casi que mayor yo Soy la infección, cirrosis en el riñón Llámame ron Superior Como el de mi nación, Venezuela Staff the beat para matarlos a capela Para amarrarlos con la cinta Y amañarlos a este flavor Ray, one, the girls, right I make you dust, puto Un flow absurdo Mama, debajo de mi Guayuco Nulos You want it puro, don't you? El cacique huaycae puro Esbalándoles el culo El suelo es la inspiración Pero el límite es el cielo El medio de difusión Hip hop y tintero A los Caribe puro ron Con limón y hielo En el porche de la casa Compensando con los abuelos Aprendí más de mi mamá Que en la universidad Y vaya que aprendí Que ahora rapeo hasta con Lee Subban Venezolano 100% mi vocablo Living afuera Ray, one, sabe de lo que hablo Eso no incluye nada Pa' ponernos a chambiar Y demostrar Quienes son los tracks En el hip hop Multiplicar La característica lingüística Es una colaboración Demasiado artística Para dar Un homenaje a Big Bang Con mucho gusto de un fan Pa' Nueva York y San Juan Willito, ¿qué pasó? Llegate que tengo tres hoes Tengo weed y cocaine Será un party with cool Con actitud Arrebatado Con la que fraude Saco dos toques Bien chile No aguanta ni un round Como Biggie Back Ready to die, papá Porque nadie me va a ganar Jamás ¿Quieres flow? What, what? No hay quien me gane Rapeando Dimas Shope Y un Caracas Magallanes ¿Y quiénes son? Los que querías escuchar Son Acapelli, Ray One Willito y Billy Subban ¿Tú quieres flow? What, what? No hay quien me gane Rapeando Dimas Shope Y un Caracas Magallanes ¿Y quiénes son? Los que querías escuchar Son Acapelli, Ray One Willito y Billy Subban Làli, la may Làri, la may Là-la may 4, ma 2, ma 4, ma 4, ma ¿Yo, yo, uh-huh Saca fella Real tenemos que ver, yo Y me lo volvo, lo fresco